bienvenida a este nuevo vídeo el día de hoy va a ser un vídeo muy básico muy sencillo y es que después de muchos años de estar ahorrando por fin voy a abrir mi alcancía que las proyecciones mías son que tengo alrededor de 10 mil pesos tú cuando dices que tengo 5 mil vamos a ver quién gana y creo que son más de 10 mil pesos pero bueno pues vamos a empezar como buen mexicano está abajo de la cama en este botecito cabe mencionar que esto estaba lleno de monedas de 10 pesos pero se cambiaron por billetes ya está un poquito más lleno entonces hay billetes de 500 ahí se alcanza a ver entonces creo que si hay una buena fortuna ok pues comencemos abriendo nuestro gran seguro nuestro condado de seguridad de esta gran inversión y ustedes pueden ver más o menos cuánto hay dejen mientras en los comentarios cuánto dinero creen que había aquí que comiencen las apuestas ya ven aquí les digo había monedas de 10 pero se cambiaron por billetes han finito es todo ya no hay más ahora sí vamos a haber ratera vamos a proceder a contar y ahorita les digo cuánto dinero al fin tenía lo que estos son puros de a 500 1 2 3 4 5 6 7 en este van 7 quedan 500 aquí vamos con los de 200 1 2 3 4 y agarramos 2 de 100 quitamos otros 1000 y tendremos 8 mil 500 y vamos a agarrar 500 1 2 3 4 5 y aquí tenemos 10.000 9 no perdón 9 con el mil 200 200 y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no necesitábamos 8 tenemos ahora sí 10.000 barros y nos vuelven a quedar 1 2 2 2 50 mil 250 vamos a agarrar bueno aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 140 barros 140 150 con una de 10 y 150 300 o no 250 400 400 y ahora si vienen las monedas 10 40 50 50 60 70 80 90 100 10 exactito o sea que en total tenemos 2 mil 900 o sea se casi los 11 mil barros pues bueno no estuvo tan equivocada la cifra que creí que tenía siempre era como que las monedas de 10 que me llegaron en las manos las pasaba esa alcancía fueron como 4 o 5 años o sea no todas las monedas claramente pero trate que sí en su mayoría estuvieran dentro de ese botecito y bueno creo que fue un gran ahorro ahora toca llevar ese dinero a inversión que creo que es una buena forma de ahorrar muchísimo mejor eso es todo por el vídeo del día de hoy les digo un vídeo muy básico muy sencillo pero que quiero dejarlo aquí en las memorias de este canal nos vemos en un próximo vídeo por ahora les mando un fuerte abrazo un beso cuídense mucho Bye